Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro segundo corte. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten el resto de compañeros y empezamos. ¿Cómo están? Gracias. 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 Carolina. Eric Federico. Cintia Sofía. David Felipe. Nicole Charit. Álvaro Muñoz. Jaime Duarte. Cuando vean este mensaje. Cuando vean este mensaje. Si ven el mensaje. Si ven el mensaje. Pónganse en contacto conmigo. Escríbanme en Canvas. Profe. Yo escuché que me mencionó en el video. ¿Qué tengo que hacer para poder ponerme al día? Vamos a generar un plan de nivelación a ellos para que se puedan poner al día, para que puedan realizar estas actividades de forma extracurricular y que de esa forma se puedan poner a la par con todos los otros compañeros que estamos bien al día con nuestras actividades y no pierdan la asignatura. ¿Listo? Entonces mucha atención chicos los que vayan a ver este video más adelante. Apeguense en el programa. Hoy les voy a enviar un mensaje. ¿Qué pasó? ¿Qué necesita? Para que puedan ponerse en contacto conmigo y lleguemos a una mediación. ¿Ok? Otro detallito para recordar en este segundo corte que arrancamos es que ya tenemos esta pestaña activa que es la del segundo corte. Se las voy a poner adelante la del primer corte para que siempre la tengan presente que es aquí de aquí en adelante a donde nos vamos a conectar. En esa pestaña que dice second turn es a donde nos vamos a dirigir en este segundo corte. Las grabaciones nuevas de clase van a aparecer aquí en esta pestaña que dice video clases de segundo corte. Y semana a semana vamos a ir activando un módulo o dos dependiendo de cómo vayamos direccionando las temáticas. ¿Listo? El día de hoy arrancamos con este primer módulo. Solo vamos a ver uno. En, there you go. De nuevo los recursos de la clase y los ejercicios de práctica. Hoy les voy a enseñar solo el recurso 6A. Queda para casa en práctica trabajar el 6A Worship Practice. El 6B que van a darse cuenta que es todo el vocabulario que les voy a enseñar hoy para que ustedes lo hagan como refuerzo en casa. ¿Listo? Entonces, let's start talking about this. Saxon possessive and possessive adjectives. What do you know about this? ¿Qué sabes de este tema, Juliana? ¿Qué te acuerdas de este tema? A ver. There is a Saxon possessive. And what is a possessive adjective? ¿Qué es esto? So, with these topics, we are going to talk about the possessions or the relationships that we have with different people. Vamos a hablar de cómo describir lo que me pertenece a mí o cómo relacionarme e indicar que yo tengo una relación familiar con otra persona. Vamos a hablar de mi familia y de lo que me pertenece usando este nuevo vocabulario. So, today we are going to identify the family relationships using possessive adjectives and the Saxon possessive to express family relationships and possessions. ¿Get? First of all, who are they? ¿Quiénes son ellos? The sins of the family, right? So, with the… Tell me. Dime. No, profe. No. Good. So, they are the Simpsons. Vamos a mirar la familia. Good. Y vamos a revisar este vocabulario con esta familia. Pero primero, antes de ver el árbol familiar de los Simpsons, how many groups of families do we have? ¿Cuántos grupos familiares tenemos nosotros? ¿Cuántos crees? ¿Dos? ¿Dos? Just two? ¿Solo dos? ¿Cuáles? ¿Cuáles serían esos grupos familiares? Pues, por parte de papá y por parte de mamá. Bueno, y vendría siendo solo una familia. So, in fact, we have four different families. Tenemos, de hecho, cuatro diferentes tipos de familias. ¿No sabías? Let's pay attention here. Vamos a mirarlas aquí. So, la primera familia que nosotros tenemos, pues, es nuestro núcleo familiar, ¿cierto? Que nuestros papás, nuestras mamás, los tíos, las tías. So, estamos hablando de ese grupo que llamamos parents and relatives. Míralo acá. Parents and relatives. Ese es nuestro primer grupo familiar. Parents, cuando me refiero a papá y a mamá. Relatives, relativos o familiares, el resto de la familia. ¿Good? En moradito o en vino tinto, vas a ver las palabras que sirven para ambos géneros. Tanto para la mujer como para el hombre. En negro, las que especifican a los hombres. Y en rojo, las que especifican a las mujeres dentro de nuestra familia. ¿Good? So, let's start paying attention to the first group of relatives. Los primeros parientes que tenemos. The grand-grand. Los visa o los tatara. Tatarabuelos. Grand-grand-grandparents. O bisabuelos. Grand-grandparents. O abuelos. Grand-parents. Si quiero hablar de el abuelo, hombre. We'll say grandfather. Bisabuelo. Grand-grandfather. Y abuela. Grand-mother. Bisabuela. Grand-grandmother. ¿Qué? De ellos tenemos a nuestros parents, que son father and mother. Nuestros padres tienen hermanos también. Y ellos que vienen siendo nuestros tíos y tías. Here. No tenemos una palabra que una a los dos. A tío y a tía. Por lo tanto, tenemos esas palabras exclusivas. Ankle. Para el hombre. Ankle. En and. La tía. ¿Qué? Padres, tíos, tías, tienen hijos. ¿Cierto? A esos hijos se les dicen children, cuando nos referimos a ambos géneros. O sons, para los hombres. Daughters, para las mujeres. Y esos hijos e hijas de los tíos y tías son primos para nosotros. Y esa palabrita no tiene distinción de género. Decimos cousins para las primas, cousins para los primos. ¿Qué? Esos hijos e hijas son hermanos y hermanas. Tenemos la palabra siblings para referirnos a ambos géneros. Siblings. Si tú tienes dos hermanas, un hermano, decimos siblings. ¿Cierto? Si son todos hombres, decimos brothers. Todas mujeres, sisters. ¿Cierto? Y nuestros hermanos y hermanas tienen hijos e hijas también, a su vez, que van a ser para nosotros. Nuestros nephews and nieces, sobrinos y sobrinas. Y este es nuestro primer grupo familiar. ¿Qué? El segundo grupo familiar nace cuando, lamentablemente, uno de los dos papitos se muere o se va. ¿Cuál es ese grupo familiar? El de los astros, ¿cierto? El padrastro, la madrastra. ¿Cómo nosotros vamos a crear ese vocabulario? Súper fácil, fíjate. Lo único que debemos hacer es, a todas esas palabras que acabamos de aprender en el núcleo familiar principal, le vamos a anteponer la palabra step. Step. Escribimos step antes de cualquiera de esas palabritas y ya estoy diciendo astro en español. Entonces, yo digo, mi padrastro, stepfather. Mi madrastra, stepmother. ¿Right? ¿Por qué ponemos la palabra step? Step significa paso. Entonces, es que esas personas son las que siguen los pasos de la que se fue o el que falleció. ¿Ok? So, stepfather, mi padrastro. Stepmother, mi madrastra. Y tenemos todo ese vocabulario. De hecho, en inglés se puede utilizar todo ese vocabulario. En español no decimos tanto que tiastra, abuelastro, abuelastra. But you can use them. Podemos crearlo anteponiendo la palabrita step a cualquiera de ellos. So, de acuerdo a esto, ¿cómo dirías el hermanastro? Step brother. Muy bien. Ojo, acuérdate que cuando las palabras en inglés inician con s, al pronunciarlas debemos es generar el sonido. Step, step, step. Para que no suene la e. Step, no, sino step. Muy bien. Step brother, step sister, step nephew, etc. Una pregunta aquí. El step brother es el hijo de esa persona que llegó nueva a la familia, ¿cierto? Digamos, tú tienes tu madrastra y tu madrastra tiene un hijo aparte que no es sangre de tu papá. Ese es tu hermanastro. Pero, ¿qué pasa si tu papá tiene un hijo con la madrastra? ¿Cómo llamamos a ese hijo? ¿Qué sería para ti? El medio hermano. ¿Ok? So, esa palabrita en inglés se construye con esta frase que es half blood, half blood, que significa media sangre. Half blood, la escribimos así y lo anteponemos solo con esas dos palabras de nuestro vocabulario. Con brother o con sister. Son las únicas con las cuales vamos a usarlo. Entonces, si digo medio hermano, half blood brother o incluso puedes decir solamente half y ya la gente va a entender que estás refiriéndote a el medio hermano o la media hermana. Half brother, half sister o half blood brother, half blood sister. ¿Good? Que tienen parte de los genes de tus papás, por eso son medio. Half blood brother, half blood sister. Nuestra segunda familia. La familia nuclear y la familia de los astros. Tercer familia. ¿Cuál crees que es? ¿Cuál es ese grupo familiar? El tercero. No, no sé, profe, ¿cuál es? Cuando tú te casas, haces parte de una nueva familia y esa familia de tu esposo o de tu esposa va a ser tu nueva familia. Entonces, ahí es donde hablamos de los parents in law. En este vocabulario solamente vamos a hablar de la suegra del suegro, el cuñado, la cuñada, el yerno y la nuera. ¿Qué hacemos? A esas palabritas de parents, father, mother, son, daughter, brother y sister. Les voy a poner después de la palabra, estas palabritas con esos guiones. Parents, guión, in, guión, law. Es muy importante escribir los guiones porque hace parte de la construcción de la palabra. ¿Good? ¿Eso qué quiere decir cuando tú veas que hay un guión en medio de palabras? Eso hace que esas tres palabras se conviertan en una sola. Como decir, como es el pegamento de esas palabras para decir, oigan, aquí hay una sola palabra. Parents in law es una sola palabra. ¿Good? So, parents in law, los suegros. Father in law, la suegra. Mother in law, perdón. Father in law, el suegro. Mother in law, la suegra. Son in law, el yerno. Daughter in law, la nuera. Brother in law, el cuñado. Sister in law, la cuñada. ¿Por qué ponemos in law? No, porque nos volvemos familia bajo la ley. O sea, la ley de Dios o la ley del hombre, nos volvemos familia bajo la ley. Entonces, como nos volvemos familia, mi suegro va a ser mi papá bajo la ley. Yo voy a ser su hijo bajo la ley. Mi cuñado, mi cuñada van a ser mis hermanos bajo la ley. ¿Good? So, por eso tenemos esa palabrita ahí. Right? Y así es como construimos nuestro tercer paquete de vocabulario. Right? And finally, the last one, el último grupo familiar. Los padrinos, las madrinas. ¿Por qué hacen parte del grupo familiar? Porque ellos también van a ser nuestros padres ante Dios. ¿Cierto? Padrino y la madrina es cuando nos hacen el bautizo. Good. ¿Cuáles crees tú que serían las palabras que vamos a utilizar aquí en este vocabulario? ¿Cuántas serían? ¿Cuántas serían? Como madre y padre? Yes. Very good. So, para decir padrinos en general, digo God. Pongo la palabrita God, que significa Dios. And parents. Mi papá ante Dios. Mis padres ante Dios. Si quiero decir mi padrino, hombre, Godfather. Mi madrina, Godmother. Y yo voy a ser para ellos sus hijos ante Dios. Entonces voy a ser Godson, el ahijado. Goddaughter, la ahijada. Right? Estas son las palabras que tenemos aquí. Resulta que en este grupito, también te hablamos de la comadre y el compadre. Pero esas palabras no se usan mucho en Estados Unidos. Si las vas a escuchar, but in Latin American groups. Right? En grupos latinos. Por ejemplo, en Miami, en lugares donde hay gente latina establecida, ahí vas a escuchar que hablan del compadre y la comadre. Good. But in general, there is no word for those words. No hay traducción o no hay palabra en inglés para esas. Comadre y compadre. And there you have. This is our family vocabulary. Este es nuestro vocabulario de los grupos familiares. Entonces, todas estas palabritas nos van a representar los grupos familiares y el vocabulario con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Right? So, talking about this. What is this? This is a family tree. Right? Tenemos un árbol familiar. Y es ahí donde nosotros hablamos de las relaciones interpersonales. Cierto? Que March es la esposa de Homero. La cuñada de Her. La suegra de él. El hijo de la mamá de él. Good. When we talk about that, we are making connections and relationships among people. So, vamos a mirar cómo hablamos de esas relaciones. Cómo construimos esas expresiones. And that is when we are going to start working with this. The apóstrofe and the S. La famosa apóstrofe y la S. Good. Esta partícula es la que nos va a ayudar a crear la conexión o la relación entre dos personas o entre una persona y un objeto. Nos va a ayudar a identificar posesiones. Good. So, let's start paying attention to the following video. Vamos a mirar el siguiente video. Y en el siguiente video vamos a ver cómo utilizo esta apóstrofe y esta S para generar esas conexiones. Y luego de ello vamos a aprender a cómo crear las oraciones junto con esto. Let's start. Un momentico. Vamos a comenzar acá. Hola Manuel. Bienvenido. No te había visto. Let's continue. Vamos a ver. Me dicen si escuchan el audio. Si lo escuchan? apostrophe s possessive nouns look at these three short sentences john's tall john's studied and john's car what do they have in common apart from the name john of course they all have an apostrophe s at the end of john what does an apostrophe s mean the apostrophe plus s has three different meanings in english when an apostrophe s is followed by an adjective like in the first example john's tall then the apostrophe s is a contraction of is john's tall is a short way of saying john is tall when an apostrophe s is followed by a past participle like in the second example john's studied then the apostrophe s is a contraction of has john's studied is a short way of saying john has studied remember that regular past participles end in ed a sentence with has plus past participle is in the present perfect tense when an apostrophe s is followed by a noun like in the last example john's car then the apostrophe s is used to show possession or that something belongs to someone or something so people pay attention to the following things miremos estas tres oraciones resulta que este apostrophe s ya lo habíamos conocido nosotros antes cierto era la contracción del verbo to be con los sujetos o con en los pronombres y si y cierto deseamos john's tall o si esto y esto y esto cuando utilizamos el verbo to be podemos contraerlo y generamos el apóstrofe la s pero como hago yo para no confundir este tema que estoy aprendiendo hoy con él con el verbo to be en contracción fácil cuando encontramos adjetivos después de ese de ese apóstrofe s o encontramos una preposición estamos hablando desde el verbo to be y no del posesivo hay como acá john y esto john's to john y esto o con una preposición de lugar como por ejemplo john's in the hospital john está en el hospital es el verbo to be y no es un posesivo no desea con situación en which you can find out the person perfect ya más adelante van a aprender el presente perfect y van a aprender que el verbo has cuando se conjuga y a la tercera persona he he cuando estamos hablando de un solo de una sola persona también puedo contraerlo y decir john's estado que significaría john has estado como entiendo que no es el posesivo acá y que no es el verbo to be porque al lado de ese apóstrofen es vamos a encontrar un verbo en paz participó que son ahora sí como hago para utilizar el apóstrofe la es en una oración en donde lo reconozco que es eso que es un apóstrofe en es que es un posesivo no cuando ustedes ven que ese apóstrofe la s viene seguido de otro no de otro nombre de otro objeto al lado entonces aquí john scar el carro de john y con ese apóstrofe en es lugar show in the possession estamos mostrando una posesión estamos diciendo que ese objeto que viene a continuación le pertenece a esa persona right before continuó antes de continuar con el vídeo les pay attention to the following paint es en aquí en este pain una cosita es de un minuto pop 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 now we're gonna make it vamos a hacer it happens in Spanish resulta que en español siempre cuando yo hablo que algo le pertenece a alguien o que alguien se relaciona con alguien bien yo digo la frase de esta forma el perro de john la mamá de marcela cierto la mamá de marcela el perro de john yo utilizo la expresión de esa forma para indicar que algo le pertenece a alguien o que alguien se relaciona con alguien más en inglés no podemos hacer una traducción literal de eso porque pueden que entiendan el contexto pero va a sonar raro y no va a sonar realmente a que usted está hablando de una posesión o una relación entre esas personas con la otra persona o con el objeto si nosotros traducimos literal diríamos the dog of john right y si tradujésemos la otra literal diríamos the mother of marcela right the dog of john the mother of marcela but but this is not okay de esa forma no está correctamente hecho en inglés good porque recordemos que no podemos hacer traducciones tan literales how we are going to do this in english como vamos a hacer esto en inglés have a look to the right answer so the right way of saying the dog of john is john the apostrof and yes john's and then the object or the other person john's dog john's dog y en el otro lado diríamos marcelas mother marcelas mother good this is the right way if you can notice y pueden darse cuenta en la escritura es como si leyéramos al revés la oración que escribimos allá arribita cierto marcelas mother the mother of marcelo good and why is this have a look to something como es que yo construyo la oración en primer lugar yo ubico a esa persona que es dueña o propietaria del objeto con el cual lo voy a relacionar o esa persona que va a marcar la relación con la otra persona good after this después de ubicar al dueño yo pongo el posesivo la palabrita que me indica la posesión que en este caso es el apóstrofe y la s right y después de él yo ubico el objeto poseído o la relación con la otra persona ese esa palabrita que aprendimos en the family member groups of words that's the way we create this sentence good the object or the family member words that's the way we make these phrases esta es la forma en como construimos las frases posesivales o las frases de posesivos nominales now esto solamente es una frase todavía no estamos hablando de una oración remember what the difference is between phrase and sentence right en inglés siempre es muy importante acordarnos que existe una diferencia entre frase y oración una frase es un grupo de palabras que solita sin necesidad de un verbo tienen un significado cierto si ustedes dicen el perro de john ya en sus cabecitas crean un concepto y una oración debe llevar un verbo para tener significado porque por ejemplo ustedes pueden decir marcela marcela pelota john ahí tenemos un grupo de palabras pero juntas no tiene sentido marcela pelota john que es eso le pega con la pelota le regala la pelota compra una pelota ven necesitamos de un verbo para que tenga sentido so these are called posesival phrases esta es una frase de posesiva una frase posesiva y vamos a utilizarlas para hablar en oraciones sobre las relaciones interpersonales good now let's continue watching the video we don't say the car of john as you do in some languages no in english we use the apostrophe s so we say john's car which means that the car belongs to john john's with an apostrophe s is called a possessive noun in this lesson we are going to look at possessive nouns and how to use the apostrophe s a possessive noun which contains an apostrophe s is used to show possession or that there is a relationship or that there is a relationship between two things or we show a relationship or we show that something belongs to someone or something else look at the example paul's house is very big instead of saying the house of paul in english we use the apostrophe s to show that the house belongs to paul paul's house is very big here are some more examples where is julie's book so have a look to the examples paul's house is very big here are some more examples where is julie's book la casa de paul's house is very big here are some more examples where you are going to translate your reader backwards You see, de esa forma pueden entender mejor la traducción Now, pay attention how they construct and they build the sentences Miren cómo construimos las oraciones allí ya con esta frasecita The book belongs to Julie Julie is the owner of the book We don't say the book of Julie No, we say Julie's book Do you want to go to Mike's party? It is the party that Mike is having I'm going to meet Susan's parents tonight Susan obviously does not own her parents The apostrophe S can show a relationship between different people or things Here, Susan's parents refers to the parents of Susan Paul's, Julie's, Mike's and Susan's are all possessive nouns Now, there are some simple rules about how to use the apostrophe S We're going to see those now When we have a singular noun, we just add an apostrophe S Like we have already seen For example, we went to Ange's house last night Ange is a singular noun So, before starting paying attention The different tips that we need to understand When writing the apostrophe S Porque no solo se trata de poner el apostrophe y la S ya Vamos a aprender ciertas reglitas que debemos tener en cuenta First, let's start paying attention now How I use this phrase into a sentence Miren cómo utilizamos esta frase dentro de una oración Now, remember Recuerden que la apostrophe y la S Están reemplazando esa palabrita of O esa palabrita de que nosotros utilizamos en el español, ¿cierto? La mamá de Marcela Entonces no decimos of, sino Marcela's mother Usamos este apostrophe con S Ustedes dirán, ¿por qué no utilizo el da? Si nosotros en español decimos la mamá de, el perro de, la casa de It happens, people, que este da no es necesario todo el tiempo en inglés En español yo utilizo el el, la, los, las, para todo Yo digo el, la, los, para todo En inglés yo utilizo la apóstrofe da solo y exclusivamente cuando me refiero a algo específico Y ustedes dirán, pero si yo digo el perro de John estoy hablando de ese objeto en específico, ¿cierto? But in this case it's not necessary to write down da Because the context tells me that that's the specific object No necesito el da porque ya el contexto de la posesión me está hablando de que ese objeto es específico Es ese, no es ningún otro Entonces por ese motivo es que no necesito poner el da Right? Now, ¿cómo construyo yo las oraciones con el verbo to be? Pay attention to the two following examples Have a look to this Marcela's dog is cute Marcela's dog is cute El perro de Marcela is cute Usamos la frase posesival de primero Luego ponemos al verbo to be Y luego un complemento, un adicional, una información extra de ese objeto De esa persona, de esa cosa que se están hablando en la frase Now, attention Ojo con esto Cuando nosotros creamos una oración de esa forma Yo no estoy hablando de el dueño de la frase Yo estoy hablando del objeto o del miembro familiar que está en esa oración So, mucho ojo Que la oración realmente sería esto Dog is cute Lo único que está haciendo esta partecita es indicar a quién le pertenece el sujeto de la oración La oración no se trata de Marcela Se trata del perro que le pertenece a Marcela Algo que debemos tener muy claro cuando creamos las oraciones La oración debe hablar de este sujeto No, del que tiene el posesivo Entonces decimos Marcela's dog is cute ¿De quién es esa característica de ser cute? Del perro, no de Marcela ¿Qué hace entonces Marcela's ahí? Me está indicando pues que ese perro le pertenece a ella ¿Qué? And the sentences ¿Cómo construimos entonces las oraciones? Tenemos primero la frase Luego le agregamos el verbo to be Y luego la información complementaria Period Esa es una de las primeras formas ¿Qué? Now, it is really important for you to recognize where is going to be placed where to be Es también importante que reconozcan en dónde se localiza el verbo to be en la oración Porque van a haber ocasiones en donde ven dos contracciones al mismo tiempo en una oración Por ejemplo Marcela's dog is cute Marcela's dog is cute ¿Cuál es el posesivo y cuál es el verbo to be? Remember Primera pista para reconocer El apóstrofe y la S Siempre deben ponerse en nombres propios En nombres propios Bueno, ustedes dirán Pero Dog, perro también es un nombre Perro también es un noun Bien Primera pista El apóstrofe y la S va con nombre propio Segunda clave Después de ese apóstrofe Después de ese apóstrofe También debe existir un nombre propio Esa es la clave Si ustedes ven que después Del apóstrofe y la S Lo que hay es un adjetivo Un pronombre Una información adicional Entonces eso quiere decir Que esa parte No es el apóstrofe y la S Que eso es El verbo to be ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces mucha precaución Siempre para identificar cuál es el posesivo Antes y después del posesivo Debe existir un noun Un nombre Si después de ese posesivo Esa apóstrofe Esa es Lo que hay es un adjetivo Una información complementaria Ese no es el posesivo Ese es el verbo to be ¿Bien? ¿Clear? Perfecto Ahora Miremos que Debemos tener en cuenta Ciertos aspectos Al momento de escribir Esa apóstrofe y esa S Hay unas reglitas Debido a que hay veces Que hay palabras Que terminan en S Hay veces Que estamos hablando De cosas en plural Vamos a ver Cómo utilizamos Este apóstrofe con S Con estos aspectos First rule Primera regla Cuando la palabrita Está en singular ¿Qué debo hacer? Fácil Pongo el apóstrofe Y la S So Dicimos We went To Angie's House Last night Fuimos A la casa De Angie Last night Angie's house Primera regla La más fácil Ponerle el apóstrofe La S A ese sujeto Y listo Of a person So we just add An apostrophe S To the end Your friend's Bike Where is the dog's bone? Dog is a singular noun So we just put Apostrophe S After it It refers to One dog owning Or having One bone Let's look at this example Where are The dog's bones? Dog Is a singular noun So we just add Apostrophe S To the end The word That comes next Tells us What belongs To the dog In this case Bones Now And that's the rule Esa es la primera regla Yo para hablar De la posesión De algo O que alguien Se relaciona Con alguien más Le pongo La apóstrofe La S Y listo Dog's bones Marcela's mother Right? But now What happened? ¿Qué va a pasar Cuando yo tengo Esa palabrita En plural Es decir No estoy hablando De que los huesos Son de un solo perro Sino de dos ¿Cómo vamos a hacer? The dog's bones Means The bones of the dog Dog is singular But What happens If there is more Than one dog? There are two dogs We say Where are The dog's bones? We only have An apostrophe After the yes In dogs Because dogs Is a plural noun Ending in S We cannot say Where are the dog's bones? No This is not correct Now Cuando las palabras Terminan en S Y son plurales Si Cuando estamos hablando De esos De esos Nombres O esos nouns En plural De esos sustantivos En plural Y estamos hablando De los regulares Aquellos De los que le ponemos S S Y S No necesito poner El apóstrofe Y la S Sino solamente La post No más No decimos Dog's Apóstrofe S No solo La post Where are The dog's bones? Now Attention To something Important Acuerden que en inglés Todo se trata de contextos Y pronunciación Tanto el singular Como el plural Van a sonar Exactamente igual Where are the dog's bones? Where are the dog's bones? Serán Profe ¿Cómo hago para saber Si me están hablando De uno o dos perros? The context El contexto El contexto Es el que me va a ayudar A entender Si ustedes están leyendo El documento Y lo ven de esta forma Bueno Ya saben que es el plural No hay problema Cuando estamos Leyendo un documento ¿Qué? Pero cuando estamos Hablando Con la otra persona Debemos fijarnos En los detalles De lo que está hablando Para entender Si se trata de uno O se trata de varios ¿Right? Es ahí donde entra La importancia De entender El contexto En donde se está Desarrollando la oración We don't add An extra S After dogs Because dogs Is a plural noun Ending in S Dogs Bones With only apostrophe After the S Means The bones Of the dogs Dogs Is plural In example One It refers to One dog And its bones In example Two It refers to Two dogs And their bones Now listen Now listen to The pronunciation Of these two Examples Again Example one Where are The dogs Bones Example two Where are The dogs Bones There is no Difference in Pronunciation So when Someone Is speaking How do We know If they Are talking About one Dog Or two Dogs Well It depends On the Context Let's look At another Example This is My friend's House This refers To the house Of my friend One friend How Can we Write That my Two Friends Have a House You would Write This Is My Friend's House This is My Friend's House This Is My Friend's House Singular And Plural La Misma Pronunciación Cómo Hacen Para Entender El Contexto Si Ustedes Están Con Dos Personas Ahí Juntas Y Dicen This is My Friend's House Bueno Entienden Que Esa Casa Le Pertenece A Esas Dos Personas A Esos Dos Amigos Suyos En La Parte Escrita No Problem Cierto No Hay Problem Porque Vemos Que Si La Apóstrofe Está Solito Estamos Entendiendo Que Se Trata Del Plural Good This Refers To The House Of My Friends My Two Friends Friends Is A Plural Noun Ending In S So We Just Add An Apostrophe To The End We Don't Say Friends Is House No This Is Not Correct So The Rule Is Plural Nouns Ending In S We Only Add The Apostrophe To The End And Not An Extra S So That's The The Example We Have Already Seen Where Are The Dog's Bones This Is The Same As Saying The Bones Of The Dogs Dogs Is Plural You Need Your Parents Permission This Is The Same As Saying Permission From Your Parents Both Parents Not Just One Parent Fortunately The Girls Toilet Was Open This Is The Same As Saying The Toilet Of The Girls Or In Some Countries It Is Called A Bathroom Or Rest Room Instead Of Toilet Since Dogs Parents And Girls Are All Plural Nouns That End In S We Only Add An Apostrophe To The End Now Now Not All Plural Nouns End An S For Example Child Is A Singular Noun We Can Say The Child's Toys Are On The Floor So Ahora Qué Pasa Con Esas Palabritas Irregulares Remember So Realme Un Segundito Chicos Chau So people, let's continue. Remember that we have some words, ¿cierto? Unas palabras que son irregulares, que no le ponemos la S, la OS, la IS. Cambian completamente la palabra o a veces ni cambian. So, in this case, con estas palabras irregulares, volvemos a la regla número uno. Sencillamente ponemos apóstrofe and S y listo. This refers to the toys of one child. How can we say the same thing, but referring to more than one child? The plural of child is children. So our sentence is now, the children's toys are on the floor. Yes, children is a plural noun, but it does not end in S. Entonces, como estas palabritas no terminan en S, sí puedo poner la apóstrofe y la S. The children's toys. Los juguetes de los niños. The child's toys. Los juguetes del niño. So, we can just add an apóstrofe S to the end. Children's toys means the toys of the children. Remember, the plural of child is children, not children's. So we add apóstrofe S to the end. So the rule is plural nouns, not ending in S. We add apóstrofe S. Our examples. The children's camping trip. This refers to the camping trip of the children. Child is singular. The plural of child is children. He always corrects people's grammar. This refers to the grammar of different people. Person is singular. The plural of person is people. So our example sentence. The men's toilet is disgusting. This refers to the toilet for the men, or the toilet that is used by men. Man is singular. The plural of man is men. The fun part comes when we have singular nouns ending in S. For example, class is a singular noun, ending in S. Now, vamos a prestar mucha atención aquí porque llegaron las palabras singulares que terminan en S en inglés, como class. Class es una sola. Class. Right? ¿Cómo voy a utilizar ese apóstrofe S cuando esas palabras terminan en S y son singulares? Pay attention. Even though it ends in S, it is still a singular noun. So we add an apóstrofe S to the end, like other singular nouns. For example, the class's project. This means the project of the class. The entire class had one project to do together. Class is a singular noun. So, sencillamente ponemos el apóstrofe and S ahí al ladito de esa S, pero vamos a hacer algo aquí para que la gente nos entienda que estamos hablando de una posición o una relación. Vamos a pronunciar diferente ese apóstrofe and S. Vamos a hacer la pronunciación is. Listen. Escuchemos. We don't say the class's project porque si agregamos una S más, pues todas son sonido S, ¿cierto? The class's project. They wouldn't understand. No entenderían. So tenemos que decir es the class's project. The class's project. Para que la gente pueda entender que ahí estamos hablando de una relación, ¿cierto? El proyecto de la clase. The class's project. But now, ¿qué pasa cuando esa palabra se convierte en plural? This extra syllable is added to singular nouns ending in S when we have added the apóstrofe S. But what happens when we are talking about two classes? The plural form of class is classes. Tells me, a ver, ¿quién me dice? Vean la palabra, leanla bien. Díganme ustedes, ¿cómo construiría yo ahí esa posición? ¿Cómo irían el proyecto de las clases o los proyectos de las diferentes clases? ¿Cómo quedaría esa frase? ¿Quién me la escribe? So, María, Brandon, Juliana, Emanuel. Tell me. Who tells me? ¿Qué me? Hola, Gabriel. Bienvenido. Hola, Gabriel. Bienvenido. Hola, Gabriel. Bienvenido. Hola, profe. Buenas tardes. Qué pena conectarme hasta ahora, pero... Tranquilo, igual. Nadie se ha conectado, entonces lo que estoy haciendo es poniendo la grabación de la clase anterior. Estamos hablando el día de hoy sobre los posesivos, cómo hablamos de las pertenencias, lo que es mío. Cuando yo digo mi perro, nuestra casa, ¿qué son los famosos posesivos adjetivos? Y este que estás viendo en pantalla se llaman los posesivos nominales. Es cuando no digo mi, tú, su, sino decimos el perro de Miguel, la casa de Marcela. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, igual manera, si quieres, no te preocupes, continúas o puedes desconectarte y yo te comparto más bien el enlace para que empieces desde cero. ¿Te parece? ¿O para que no empieces? Pues yo continuaría, profe. O sea, pues yo lo continuaría aquí. De aquí hasta las tres. Y pues si algo me tocaría ver la grabación de la otra. ¿Son las tres? Chao, sí, por eso. De aquí hasta las, perdón, de aquí hasta las cuatro, perdón. Ok, listo. Vamos a seguir viendo el video. Entonces, cualquier cosa, me preguntas por el chat, pausamos y te explico. ¿Listo? Listo, listo, profe. ¿Quién me dice? Easy people. Bombemos a la regla de las palabras que están en plural. ¿Qué hacíamos con esas palabras? Le poníamos el apóstrofe. Y ya. La comita allá arribita. Y no cambia la pronunciación. ¿Cómo would we write the sentence now if we're talking about the projects of both classes? We would say the classes, projects. We just add an apostrophe to the end because classes is a plural noun, ending an S. And this refers to the projects of the classes, the different classes. Also note that we don't say classeses now. It is a plural noun. So, you see, ¿sí vieron? The classes project. Aquí es importantísima la pronunciación. Pay attention. La primera decimos the classes project. The classes project. La gente va a entender que es una sola clase. Y si pronunciamos the classes projects, the classes e, classes projects, la gente va a entender que estamos hablando es en plural. Good. Solo ponemos el apóstrofe y nos acordamos de la primera regla, que no hay diferencia en la pronunciación. Debemos es concentrarnos en el contexto. Good. The plural noun that ends an S, so we just add the apostrophe. Now listen to the pronunciation of both sentences again. In both sentences, classes and classes are pronounced the same, but they are written differently. The context of what we are talking about usually tells us if we are talking about one class or two classes. So the rule is singular nouns ending an S. We add apostrophe S. Our examples. The class's teacher is nice. This refers to the teacher of the class. The princess's dress is pink. This refers to the dress of the princess. The final example. My boss's office is big. This refers to the office of my boss. So in todas estas, donde estamos hablando de una sola cosa, de una sola persona, debo pronunciar esa apostrofe en S como is, the class's, the princess's, my boss's office. Good. Para que nos entiendan el posesivo. All of these nouns, class, princess and boss, end an S, but they're singular nouns. So we just add the apostrophe S at the end. How about with the names of people that end in S, like James or Lewis or Jones? Grammarians are divided between adding an apostrophe S or only the apostrophe. You may see it written in the following ways. James's dog is hungry with an apostrophe plus S or James's dog is hungry only with an apostrophe. Both forms are considered... Oh, la última para prestar mucha atención. ¿Qué pasa cuando los nombres propios de las personas terminan en S, como James, como Luis, como Andrés? We can use any of the rules that we have. Podemos utilizar cualquiera de esas dos reglitas que aprendimos. Podemos poner apostrofes en S, podemos poner solo el apostrofe, pero la pronunciación debe hacerse diferente. Es decir, volvemos a la reglita de la pronunciación is. Entonces decimos James's dog. James's dog is hungry. Correct, though the first one seems more common. My personal preference is using apostrophe S as in the first example, because in spoken English, we add the additional syllable of IS at the end, like James's. James's dog is hungry. But with classical or religious names ending in S, we only add an apostrophe. Sophocles' plays are still performed today. Hercules' strength seemed unlimited. There is a special case. Hay un caso especial con ciertos nombres clásicos o religiosos como Sophocles, Hércules, Aristóteles, Arquímedes. En ese caso, con esos nombres bíblicos, son esos nombres antiguos, sí solamente ubicamos el apostrofe. Pero ya todo esto, chicos, es en la parte de escritura, porque en cuanto a la pronunciación, debemos respetar esa reglita que aprendimos del IS, Sophoclesis, Hérculesis, etc. In fact, people, these are the rules. Estas son las reglas de cómo utilizar S posesivos para poder construir las oraciones. Y de esa forma es como vamos a poder hablar de las relaciones interpersonales y construir oraciones para hablar de nuestros árboles familiares. Por ejemplo, Homer is Bart's father. Patty is Bart's aunt. Fíjense que acá ahora tenemos otra estructura diferente a la que habíamos visto. ¿Vale? Fíjense bien. La oración dice Homer is Bart's father. So people, podemos tener cualquiera de estas dos estructuras y nos puede, la podemos entender fácilmente. Homer is Bart's father. O puedo decir, Bart's father is Homer. Good. Any of them is possible. Bart's father is Homer. Good. La idea es que con esta segunda analicemos un poquito en dónde es que se centra el possessive y en dónde se centra el verbo to be en contracción. Right? Any questions so far? Everything is clear. Juliana, Maria, Brandon, Emmanuel. Ready? Everything is clear. Let's start practicing. People, now, you're going to have two minutes. You're going to pay attention here on the picture in the family tree and you're going to tell me three kind of relationships among them. Van a regalarme tres oraciones diferentes de las relaciones interpersonales aquí en la familia de los Simpsons. So, three minutes and write them down. Escríbanmelas aquí en el chat. Let's do it. Let's do the practice. Vamos a hacer la práctica. Repasemos. Have a look. Entonces, dale, Gabriel. Regálame tres relaciones de las que ves ahí. ¿Qué clan si es? ¿El abuelo de Maggie? ¿El papá de Marx? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Listo, profe. Ya es la gestación. Gracias. 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 Regálame tus ejercicios. Regálame tus ejercicios. ¿Cómo te quedaron, Gabriel? Gabriel. Sí, profe. Están por el... ¿Por el chat? Sí, señor. Pero no me envió uno. No. No. Let's check it out here. Okay. This is Abraham's, Bart's grandfather. Good. Very good. Lisa is Bart's sister. Perfect. So, we have the two types. Perfect. March is Homer's wife. March is Homer's wife. Perfect. Very good. Listo. Paris, Maggie's, and... Perfect. That's it. Thank you, Juliana, and the others, y los demás. Manuel está en el baño, orando, durmiendo. María está haciéndose el almuerzo. We're happy people. Let's practice. Practice everything. You know? Now, the last thing to check out here with this possessive is the following thing. Lo último que vamos a mirar de los posesivos es lo siguiente, cuando hablamos de que algo le pertenece a más de una persona. Ejemplo. Tom and Andy's toys is new. Cuando hacemos la frase de esta forma, la oración de esta forma, estamos indicando que ese juguete, le pertenece a los dos chicos, a Tom y a Andy. ¿Vale? Y que es uno solo que le pertenece a ambos. Pero, cuando tenemos dos o tres objetos diferentes, y cada uno de esos objetos le pertenece a una persona diferente, cada persona debe tener su propio apóstrofe. Ejemplo. Angela's and Diego's bags. Los bolsos de Ángela y de Diego. Uno es de Ángela, el otro es de Diego. ¿Bien? So, this is the last thing to remember when talking about these possessive nouns. Este posesivo del apóstrofe del S se llama a, posesivo nominal o posesivo de nombres, porque, como se dieron cuenta, se utiliza exclusivamente con nombres. ¿Listo? Entonces, nunca vamos a ver ese apóstrofe en el S con un pronombre, right? Con un adjetivo, nunca. Solo con nombres propios. Now, let's have a look to another exercise before going to the last part of today's activity. This I'm going to take into account for the homework that you're going to have for today's lesson. So, attention on this, right? Esto lo voy a tener en cuenta para la nota de la tarea de la semana. Entonces, prestemos mucha atención and do participate. Good. Let's have a look. What is it? It is a no possessive pronouns. It is this one. Good. I'm going to send you the link, and you're going to open the link there. First of all, check it out if you can open it. Por favor, me dicen si lo pueden abrir, si sí les abre, si sí les permite trabajar. Right? ¿Por qué? Me indicas, Gabriel, ya te lo compartí por el chat y me dices si puedes abrir el enlace. Porque este enlace no me estaba funcionando con otros grupos. Listo, pero me voy a mirar ahora. ¿Por qué? No ha llegado mi papá. ¿Profe, ya lo envió? Sí, por el chat. No ha llegado. No ha llegado nada. No te llegas a ver. No te llegas a ver. Es un segundito y vuelvo y lo reenvío a caber. Bueno, te decía yo porque me faltó un comentario y no me lo dejan enviar De pronto es eso Ahí acabo de volvértelo a compartir Bueno, cuando puedas abrirlo, ahí te va a aparecer Y lo miras, de todas formas puedes mirarlo aquí en la grabación Y yo voy a dejar el espacio para poder llenarlo Trata de mirar cuál va a ser la forma de hacer esa oración Ahí lo que tenemos es una oración que está en la forma literal Como nosotros lo decimos en español, ¿cierto? The mother of the babies, the dog of the boys Lo que es hacer es convertir esa frase en la forma correcta que se debe hacer en inglés Y ahí vamos a tenerlas en la pantalla Listo, entonces voy a hacerlo en el cuaderno ¿Pueden abrir el enlace? Manuel, Brandon, María, Juliana So, I guess so So, what you're going to do What you're going to do, Brandon You're going to check out the phrase And you're going to put the corresponding apostrophe and s According to the wrong translation that we have here Aquí tenemos la traducción errada, ¿cierto? The dog of the boys, the food of the children, the room of the brother, the water bowl, the cats You're going to change Doing the right way Of writing the apostrophe and s ¿Bien? Just do the first five One, two, three, four, five Exercise Do these five Phrases And as soon as you finish Write them down here in chat ¿Bien? Ustedes van a escribirle el primero que las haga El primero que me las escriba completa Tiene ventaja en la actividad de esta semana Let's do it Hagamos el ejercicio Qu Y 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 Gracias. 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 ¿Como te quedaron las oraciones? Gracias. Gracias. ¿Cómo que harían? Dime. The brothers, the brothers, the brothers room. Ok. The brothers room. Ah, espera, espera, espera un segundo, un segundo, un segundo. Y ahora sí, the boys dog, ahora sí. Ajá. The brothers room, the men, the men, the men's trucks. The men's, better again, men's trucks. Tracks. Con A. Good. The boys dog. Ojo con la pronunciación, ¿no? ¿Te acuerdas que en una de las reglas arriba tenemos la palabra boys, está en plural? Yo solamente le pongo el apóstrofe, ¿cierto? Ya, ya, ya. Cuando las palabras están en plural, solamente pongo el apóstrofe o no pongo la S y la pronunciación no cambia. Decimos the boys dog, the boys dog. The boys dog. ¿Cómo hago yo para entender qué es una posesión? El contexto. Yo tengo que entender la situación. Si es escrito, no hay problema. Si estábamos hablando de... A ver, voy a tomar aquí pantallas y voy a abrirte un paint y te doy la explicación. Con eso voy a echarle un record de eso. Entonces, aquí, en la primera, nosotros respondemos de esta forma. Boys. Y pongo solo el apóstrofe. Porque la regla me dice, cuando las palabras son regulares y son plurales, solo pongo el apóstrofe y listo. Y la pronunciación no cambia. Entonces, ¿cómo sé que estoy hablando de una posesión? Pues tengo que entender el contexto. Y entonces, ahí yo te digo, si tú miras el texto y lo ves así, tú ya entiendes que estás hablando de un plural. No pasa nada. Pero si es en una situación donde estás hablando con la persona y la persona dice, the boys dog. Pues tú ves, si hay dos chicos, ah, está hablando de que es de los dos chicos el perro. Es ahí donde yo entiendo el posesivo. El contexto me ayuda a identificarlo. La segunda, no tenemos ningún problema porque la palabra es irregular. Children ya está en plural. Entonces, la regla me dice, póngale apóstrofe y s. ¿Sí? Aquí abajo, igual, brothers. La palabra está en singular. Y la regla me dice, ponga la apóstrofe y la s. Ojo, acordámonos, nos acordamos. Gabriel, ¿de qué es? Apóstrofe y no tilde, ¿no? Es diferente la tilde que estás viendo en pantalla, que es como inclinada y el apóstrofe, que es más gruesito. Sí, sí, sí. Si sabes cómo sacarlo en él. En él. Sí, pero fue usted en el lado. Uy, si va a ser porque nos dio la clase y nos muestra el teclado y dónde ponerla. Pero sí, sí, sí. En el teclado puse bien, mejor dicho. Pero es como no me salen los mensajes. No, aquí. Excelente. Cats. ¿Qué hago? Pongo apóstrofe nomás. Solo la apóstrofe. Excelente. Excelente. Perfecto. That was it. So, eso es lo que vamos a tener en cuenta con ello. Listo. Vamos a ver ya la última partecita que son los posesivos adjetivos. Son muy sencillos, pero hay que tener en cuenta tres detallitos. Miremos el video. Muy bien. 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 computador tuyo no te sirve, entonces de pronto te sales el interrogante. Eso fue lo que te comentaba sobre el interrogante, que a un chico no le salía la posa, fue con el interrogante ya, ahora sí, the possessive pronouns, the possessive adjectives estos que estamos viendo, pero ellos se llaman adjetivos porque me están dando la característica de posesión, están diciendo a quién le pertenecen esas personas o esas cosas que vamos a hablar en la oración, pero no especifican exactamente a quién, es decir, no mencionan un nombre ¿All right? So let's pay attention how we are going to work with them cómo vamos a trabajar con ellos en la oración, cómo los vamos a usar y lo que debemos tener en cuenta para no equivocarnos en sus Let's have a look to the video Me dicen cuando escuchen el video I have a shirt My shirt is green I is the subject pronoun My is a possessive adjective A possessive adjective shows possession or a relationship You have a book Let's see here Your book is new It is not my book No, it is your book He has a pillow He has a pillow His pillow is soft She has a dog Her dog is small It has a bone Its bone is old We have a bird Our bird is noisy Now pay attention to the thing Cuando nosotros en una oración normal decimos que algo nos pertenece pues decimos los pronombres personales, ¿cierto? I have a shirt Yo tengo una camisa Me pertenece You have a book He has a pillow She has a dog It has a bone We have a bird Ahí estamos hablando de que ese objeto nos pertenece ¿Vale? O también podemos hablar de una relación interpersonal familiar como yo tengo dos hermanas ¿Vale? Ella tiene tres hijos ¿Vale? Cuando usamos los possessive adjectives es porque yo voy a empezar a hablar acerca de ese objeto o esa persona que hablé en la primera oración Cuando yo estoy diciendo yo tengo una camisa Estoy hablando de mí y de lo que yo tengo Pero en la oración My shirt is green De quien estoy hablando es de la camiseta ¿Y qué está haciendo el possessive adjective? Ahí my Está diciendo que me pertenece a mí Ese es el uso del possessive adjective Está indicando a quién le pertenece Ese objeto o esa persona de la que se va a hablar en la oración No hace nada más Eso es lo único que hace Me dice a quién le pertenece el objeto o la persona que se va a hablar en la oración ¿Vale? Eso es lo primero que debo reconocer con los possessive adjectives ¿Vale? So, let's pay attention Wow Pensé que había cogido la de la linecita Much better Now, let's have a look Other things that we need to take into account Primera cosita En ese tipo de oraciones Yo no estoy hablando del dueño Y pasa igual que acá ¿Se acuerdan? Yo no estaba hablando del dueño Estaba hablando de ese objeto o de esa persona Que se relacionaba con ese dueño ¿Vale? Entonces lo mismo aquí Y si es similar a como yo lo hago en español Digo Mi hermano es alto Cuando yo digo la oración Mi hermano es alto Yo no estoy hablando de mí Estoy hablando de la altura de mi hermano ¿Vale? Entonces, ¿qué hace posesivo realmente? Sencillamente indica Con quién se relaciona O a quién le pertenece El sujeto de la oración Yo digo My brother is tall Es como si yo sacara a partecita Esto Dijera Brother is tall Esa es la oración real Right La oración principal Main sentence Y lo que hace el posesivo Es señalar O mostrar Con quién Se relaciona a esa persona O a quién le pertenece Indica La posesión No more No more ¿Vale? So Primera cosita Tener presente La oración La oración se trata De esa palabra Que viene al lado De el posesivo No del posesivo ¿Vale? Y esto es un Muy importante Clue Para tomar En cuenta Ahora Otra cosa Algo que nos pasa Es que estos posesivos Hay uno que se repite varias veces Escuchen las traducciones Y fíjense en cuál es Mi camiseta Su libro O tu libro Su almohada Su perro Su hueso Nuestras aves Y miremos El último Volvamos a repetirlos en español Para mirar cuántas conjugaciones O cuántos diferentes posesivos tenemos My shirt is green Mi camiseta es verde Your book is new Tu libro es nuevo O su libro es nuevo His pillow is soft Su almohada es suave Her dog is small Su perro es pequeño Its bone is old Su hueso es viejo Our bird is noisy Nuestra ave ruidosa Your house is big Su casa es grande Their car is slow Su carro es lento Cuatro diferentes Con uno que se repite constantemente ¿Cierto? El famoso su Pasa que en español Ese su Funciona para varios pronombres ¿Cierto? Su de usted Su de él Su de ella Su del objeto Su de ellos Su de ustedes Su En español Yo entiendo por los contextos Y por la situación en que lo uso Si yo estoy acá hablando con una chica Y le digo Présteme su lapicero Pues ella va a entender que estoy hablando del lapicero En ese caso el de ella Pero como yo le estoy hablando enfrente a ella Ella va a tener el lapicero suyo ¿Cierto? Pasa que en inglés cuando yo empiezo a traducir las oraciones Tengo el error de escribir your para todo ¿Cierto? Porque yo quiero hablar de su casa La de ella Y muchas veces te escriben your cuando debe ser her So Cuando vayan a hacer traducciones Siempre traten de acordarse De lo siguiente Es decir Su de usted Su de ella Su de él Su de quien Para que no exista esa confusión Porque fíjense también ¿Qué pasa? Cuando voy a San Google Y ustedes se confían del traductor Right Y ustedes escriben acá Ella Ama Su carro Y puede que le traduzca She loves her car Ella ama su carro Pero este su Queda muy ¿Cuál es el contexto? Su de quien? Ah no Lo que pasa es que yo quería decir Que ella ama Su carro Pero el de él ¿Será que me lo va a traducir bien En San Google? No No me lo traduce Su carro De él Vean Ya al especificar Que ese su carro Es el de él Refiriéndose que ella ama El carro del novio Ya me traduce bien El Google traductor She loves his car No her car Entonces siempre hay que Presentar un contexto Para que el traductor Pueda entender Si yo pongo las oraciones En un contexto específico Siempre van a traducir como Su De your Y ese es un error Y ese es un errorcito que tenemos siempre cuando escribimos Entonces cuando traten de hacer ejercicio donde vayan a reconocer un posesivo adjetivo Recuerden Recuerden hacer el ejercicio de decir Será su de él Su de ella Su de ustedes ¿Cuál? Para que no se confundan Y recuerden que en inglés Cada pronombre tiene su propio posesivo adjetivo My Your His Her It's Our Your Their Your 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 These Are possessive Adjectives Possessive Adjectives In English Have one Form There's no Plural Form For example My My balloon My balloon Is blue Balloon Is singular My Balloons Are Blue Balloons Is plural The possessive Adjective My Does not Change Another Example Your Balloon Is Green Your Balloons Are Green Both Are Correct Again The possessive Adjective Your Does not Change We cannot Say Yours Balloons No We say Your Balloons So Be careful With this Other Rule Como es Un Possessive Adjective Los Possessive Adjectives No Se Pluralizan Ni Se Utiliza Ningún Tipo De Género Los Adjetivos En In 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 Porque ustedes dirán, pero es que en español yo digo mis, 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 en inglés era my, mys, no, chicos, esa S sobra en el posesivo, el posesivo adjetivo es tal cual los aprendimos, my, your, his, her, our, their, etc. Right? So, careful on this. Si la palabra está en plural, no pasa nada. La palabra debe ir en plural. Obviamente, ese plural me ayuda a conjugar el verbo, que se va a convertir con el verbo to be de is, are, pero lo que sobra ahí es el plural del posesivo adjetivo. Right? You don't need to write down the possessive in plural. You don't need to. Good? So, this is not necessary. Correct. Again, the possessive adjective your does not change. We cannot say yours balloons. No. We say your balloons. Do not confuse it's with it's. Yes, they have the same pronunciation. It's, with an apostrophe, is a contraction of it is. For example, it's hot today is the same as it is hot today. It's, without an apostrophe, is the possessive adjective for it. For example, the cat is eating it's food. It is not my food. It is it's food. For more details, see our video about the difference between it's and it's. Do not confuse your with your. Yes, they have the same pronunciation. Your, with an apostrophe, is a contraction of you are. For example, your intelligent is the same as you are intelligent. Your, without an apostrophe, is the possessive adjective of you. For example, I like your dress. It is not my dress. It is your dress. For more details, now, otra cosita importante tener en cuenta es no confundirnos del posesivo adjetivo it's y el you're con el pronombre personal it y you contraído con el verbo to be. Porque la pronunciación es la misma. Digo, it's hot today. The cat is eating its food. You are intelligent. I like your dress. La pronunciación es la misma. En pronunciación, yo debo identificar el contexto. Entender el contexto. Si están diciendo, it's hot today, no están diciendo su calor, ¿no? O sea, está caliente hoy. Pero si ustedes escuchan, the cat eats its food, se come su comida. It's food, su comida. Good. So, la pronunciación es la misma, pero debo entender el contexto para saber si estoy hablando del pronombre contraído con el verbo o el posesivo. It's, it's, you're, you're. La misma pronunciación, diferentes contextos. En la parte escrita, no lo vamos a confundir, ¿verdad? Porque tenemos la contracción con el apóstol. Pero es en la parte oral donde you need to pay attention on what the context is in order to understand the meaning of that sentence. Right? Let's have a look to the following example. Just to finish this. Have a look. You're going to have two minutes. Read carefully the sentences. Lean con detalle las oraciones. Fíjense de quién están hablando y regálenme cuáles son las respuestas correctas. ¿Cuál es el posesivo correcto en cada oración? Tell me. So, for example, la primera dice, John has a bike. Su cicla es rápida. Su cicla es rápida. ¿La cicla de quién? La de John. Con el patrocinio de monopatinespatineteros.com. Búsquenla en internet. Buenísimas. Right. So, John has a bike. John tiene una cicla. Su cicla, la de él, es rápida. ¿Cuál es the, what is the answer? How do you write down the answer? ¿Cómo queda? ¿Cómo people? Está fácil. What's the answer? Adjective. He is very good Juliana John has a bike His bike is fast I have a dictionary That dictionary is old I have a dictionary Dictionary is old Mi dictionary How do you say My dictionary My dictionary is old My dictionary is old You have an alarm clock The alarm clock is noisy ¿Cuál es el posesivo adjetivo? ¿Qué me dice? So, regálamelos tú Gabriel ¿Cómo quedarían esas oraciones? Your alarm clock is noisy Perfect The next one ¿Cómo queda la siguiente? Dice, Francia está en Europa Su capital es París Su capital, la de Francia ¿Y your? No sé Ahí es donde cogemos el famoso your ¿Cierto? Lo que estaba diciendo Sí Muchas veces decimos su porque your en mi cabeza es su Pero entonces ahí Acuérdate los posesivos de esta forma Su de usted Su de él Su de ella Su de un objeto Los países son objetos Entonces ese su de objeto ¿Cuál es? Its Its capital is Paris Su capital, la del país Its capital Ok, ok Good La siguiente A ellos les gusta su profesor Miren, tenemos otro su Este es su de ellos ¿Vale? ¿Vale? Bien ¿Vale? Their new teacher Ajá Their new teacher La siguiente We have a house Our house is small Very good Our Our house is small Perfect Next She is my sister Her name is Susan Así es Good ¿Y en el aslo? You and Mike have friends Dave? Dave Very good No No Your Porque están diciendo tú y Mike O sea, ustedes Ah So You and Mike To pay attention No, esos detallitos de prestar atención al su de usted Su de ustedes Su de ellos Su nuestro Su de él Su de ella Right So That's it, Gabriel Esa era toda la clase La temática como tal que teníamos para hoy La idea era Trabajar con el material que tenemos en la página Entonces acuérdate que en el módulo Ahí donde dice Week 1 Yo les presenté esta Que es la 6A Para que ustedes pongan esto en práctica con la guía 6A Esta guía 6B es acerca del vocabulario de la familia Entonces no hay mucho que hacer allí realmente Si es para memorizarnos el vocabulario de los grupos familiares Y para reforzar más el tema de los posesivos Tenemos estos Practical Exercises ¿Listo? Listo, profesor Now, la tarea Súper fácil La tarea esta semana está facilísima Van a tener 6 oraciones Y esas oraciones van a hablar sobre los miembros Bueno, 10 oraciones son Van a hablar sobre los miembros de la familia Pero definiciones en inglés Por ejemplo My mother's daughter is my La hija de mi mamá es mi ¿Qué? ¿Qué será la hija de mi mamá para mí? Sister Correcto Entonces la respuesta correcta va a ser ahí Sister Lo mismo vas a hacer con las otras 10 ¿Listo? Listo, profe, listo Entonces ahorita en breve voy a Bueno, no, en breve no Ya mismo te voy a compartir La grabación de la clase que puse Para que pues te adelantes en el resto que te perdiste Listo, profe Listo, profe Entonces ahí en el chat ya está Y nos vemos el próximo fin de semana Listo, profe, gracias Bye, bye Don't worry Mira que antes tú llegaste y nadie llegó Sí Bye, bye Listo, profe Chao, gracias Gracias Gracias